Y así la baila, qué bonito, ¿eh? Oye, ¿no? Y ahí se va, mi amor Para que compren el domingo, porque se va una copa Una besosa, ¿eh? Cuarenta copas de vino Y ya me he tomado por ti Por tu culpa soy borracho Y ahora yo estoy así Por tu culpa soy borracho Y ahora Llorando a tragos amargos La vida ya no es igual Cuarenta copas de vino Y ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa yo soy feliz ¡Uy! Y con cuarenta copas de vino Y vamos para la cuarenta y uno, compadre Y después el cuarenta y dos Ahí va la canción de Siloques Mucho gusto Y si tú vas por otro Yo seguiré buscando otro Cuarenta días de tristezas Cuarenta besos te di Cuarenta besos me cobras Por eso yo estoy feliz Y aquí estoy acuarentado Me vale una copa más Y andando con mis amigos Me siento a tomar Cuarenta días de tristezas Cuarenta besos te di Pero en cada copa siento Deseas de volverte a ver Deseas de volverte a ver ¡Gracias! Justa etapa se te va a ir Se la fuckfata手 Jorgia Deseas de volverte a ver ¿Vamos? Se la fuckfata ¡Papas! Y como lo goza el barrio la democracia 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 ¡Ay! 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 ¡Arriba el Barça! Hoy te vas y mi cariño Te cansas de pobreza Porque ya el destino traidor Deciré que de ahora Me engañaron tus caricias Tus revenas falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Creyendo que sean verdades Que me muera de tristeza Que me bata el sentimiento El recuerdo que me lleva de ti Muy lejos no harás tal viento Si te vas, que sea paciente Ya no quiero que regreses Salucita, eh, saludita Porque tierra que es buena, mi amor Ahí ni la hierba va a crecer Esa ruiga fuerte dice Se van a llorar, mi compadre A todos los muchachones, eso Somos lo que somos, eso, mi compadre Y como yo no mi trompeta, maestro Y ahora, mi compadre La obra de Braga 3 La obra de Braga 3 Y así lo baila, así lo baila Y así lo baila, así lo baila Presenta La obra de Braga 3 Número 7 Ay, como quisiera gritar Gritar que te quiero Tú te bailarás Sin que no viviría más Vives la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Tristos días, días, días En que tú te bailaras Sin que no viviría más Muy bien, me grita linda, tú eres solo mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Muy bien, me grita linda, tú eres solo mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Muy bien, me grita linda, tú eres solo mi vida Muy bien, me grita linda, tú eres solo mi vida Y así lo baila, así lo vas a la próxima obra Chiquitita Y para los famosos cancadas, amigos especiales Besos, por ahí no se olvidaba Que antes se hubiera conocido De que era el mismo chiquitito Besos El famoso clavente de San Francisco Más de la nada Yo no quise entender Pero se marchitó Aunque lo regala El famoso clavente de San Francisco Más de la nada Yo no quise entender Pero se marchitó Aunque lo regala Como hacer el soporte No dije que todo lo marchitó Una a una Cachó La suquita Cerrito Clamelito Como hacer el soporte No dije que todo lo marchitó Una a una Que a todas las oquitas El himno Clamelito Hey, hey 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 No voy a cantar Aquella canción Que me enamoró No de los claventos Aplausos Aplausos No podía cantar aquella canción que me enamoro La de los labellitos, la de los labellitos en el río ¡Eso! Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los labellitos, la de los labellitos en el río Ya no voy a cantar aquella canción que me enamoro La de los labellitos, la de los labellitos en el río Si gritar, si se siente un gran amor ¡Eso viene para todos los enamorados! ¡Vamos a bailar y cantar! ¡Noite! Me llegó a cantar, ya, ya, ya Me voy a cantar, me voy a cantar En tu mirada En tu mirada De tus caminos a tu lado Soy como un chivir Te miro y te miro No puedo marchar Y es que me has grabado Con esos deditos Que me están dejando Sin importar Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Para que aunque quiera No pueda marchar En tu mirada 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 Esto que me pasa Será porque sigo De haber presumido Que no era la tal De haber escapado Dejándolo tido, no es más que puedo, me interesa más Y por eso ahora, se queda prendido, de tu falta al viento de mi libertad Me pude ganar, me pude ganar, me pude ganar Me pude ganar, me pude ganar, me pude ganar Mi amor, ahora chiquitita, chiquitita pero brincosa Saludos a la gente linda Soy el culco Nos vemos especiales para el compadre Ahí van los lechones Y orquesta sabrosura Qué gustoso saludarlos Eso Ahí van Don Isidro, muchas gracias Ahí van las cervecitas Saludos a la gente Maestro Cheo Para que nos baile Arriba todas las chicas Bienvenido, bienvenido Jóvenes Amigos de su mamá Barato, barato, barato Como las garrinas de gato Barato, barato, barato Como las garrinas de gato Qué bonito niño Qué bonito niño Sí, qué bonito niño Qué bonito niño Que se hace cacho Que se hace cacho Vamos a comprar chile Y vamos a comprar chuleta, chuletita, chuleto Y vamos a comprar cerveza, cervecita y una cervezota Y que sea gallo Y una vez más basta Tígalo, 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 tígalo Porque se trata, lucro Vamos a mostrar Pache, 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 pache Lleve, 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 lleve Baratón, baratón, baratón como la carne de gato Baratón, baratón, baratón como la carne de gato Que bonito niño, que bonito niño Y que bonito niño, que bonito niño Que se hace cacho, que se hace cacho Que se hace cacho, que se hace cacho Y vamos a comprar chuleta Y vamos a comprar chuleta Y vamos a comprar chuleta, chuletita, chuleto ¡Qué rica! Y vamos a comprar cerveza Y vamos a comprar cerveza Y vamos a comprar cerveza Cervecita y una cervezota Y arriba tu cervecita ¡Venga! Sin sencillamente ¡Venga! Sin sencillamente No, no, no E-L-A Pache, 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 pache Barato, barato, barato como las gallines de gato Qué bonito niño, qué bonito niño, Ay, qué bonito niño, qué bonito niño Te chacho y cacho, te chacho y cacho, Te chacho y cacho, te chacho y cacho Vamos a comprar chuletas, vamos a comprar chuletas, vamos a comprar chuletas, chuletitas, chuletonas, y vamos a comprar tequila, y vamos a comprar tequila, tequila y un buen tequila. ¿Y dónde hay? Voy a ir a ver, papá. Ya no traigo. ¿Dónde eres tú? ¿Para qué les da? Saludos de ahí para Pochito, Sean Morales. Saludos de mi copa. Saludos de ahí. Saludos de ahí para la... Saludos para la Domina. Eso, eso. Para todas mis gente bonita. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Y nosotros nos vamos. Ahí con el permiso de los maestros de Marín Borgesia, Rosario, Los Inseparables. Nosotros regresaremos en 30 minutos. Así que para que estén atentos, muchachonas, con el debido respeto de que ustedes se merecen, nosotros regresaremos en 30 minutos. Con permiso.